Carlos Brus, quien también es parlamentario, y seguramente tiene información de cómo se vive ese voto a voto por el lado de la oposición para lograr la vacancia. Ministro Brus, buenos días. Buenos días, Magal y Pedro, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Tiene los votos la oposición para abarcar al presidente? ¿Corre riesgo el presidente? Obviamente es una votación ajustada. No es nada holgado ni para uno ni para el otro lado. Nada podemos decir hasta que acabe el día. Lo que sí esperamos todos, que no se produzca una situación que yo, confieso, estaba equivocado. Nunca pensé que íbamos a llegar a esto. No me imaginé, no creía que la bancada mayoritaria esté entre sus planes vacar al presidente de la República. Mucho se discutía de eso, yo decía que no, no les conviene, no pueden quedar como autoritarios. Confieso que me equivoqué. Y hemos llegado a una situación en la cual no hemos debido haber llegado. Entonces, el fujimonismo no está actuando de forma autoritaria. ¿Usted coincide con el presidente? No me cabe la más mínima duda. Es decir, un elemento que efectivamente, una información que ameritaba investigarse, que aparece hace cinco días útiles atrás, y en cinco días útiles va a cazar a la persona. Eso es absolutamente una acción autoritaria. Es que, ministro, si quiero ser, en este caso, quiero defender la posición de la oposición, valga la redundancia, el presidente Kuchinsky, Magdalena, ha tenido varias oportunidades para aclarar su relación con estas empresas, y lejos de aclarar, lejos de aclarar, en muchas oportunidades, dijo que no tenía ninguna vinculación, ni directa ni indirecta, y entonces, al aparecer esta información, ya la sensación... Todo se trastocó. Es muy negativa para él, y lo ha reconocido, ha pedido disculpas. La sensación de la mentira es tuve. No, pongamos la cosa en contexto. A ver. La relación, estas empresas, Westfield y todo lo demás, y pagos a estas empresas, es algo que recién nos hemos dado todos, hemos tomado conocimiento el jueves de la semana pasada. Pero eso fue, creo que, ante la negativa del presidente de acudir a la Comisión Lava Jato. Es cierto que estaba haciendo uso de su derecho constitucional, pero lo más lógico, si uno no teme nada, es... Y fue lo que hizo el presidente. Cuando aparece esta nueva información, que el mismo presidente no tenía corroborada, el presidente dijo, bueno, esto sí es grave, bueno, ahora sí, pido ir. Bueno, eso fue lo que hizo él el día viernes. Sin embargo, no es la sensación que tiene la población que se ve en las encuestas. Pero es así como la oposición lo quiere poner, pero la verdad es que cuando sale este nuevo elemento, que es un elemento contundente y que, en efecto, es un elemento que hay que investigar, nadie dice que aquí queda todo, que eso es que se investigue. Cuando aparece eso, el presidente dice, bueno, no, estoy dispuesto a ir porque efectivamente esto sí es grave. Tenemos mucha información de último minuto, ministro, y creo que tenemos una declaración del presidente. Exacto, el presidente ha declarado a una emisora de radio colombiana, y esto es lo que ha declarado. El Congreso no me va a destituir, no tienen los 87 votos, eso sí, una situación difícil, porque aquí se está tratando de tumbar no solo al presidente, sino al fiscal de la nación. Ya se sacó a un juez del Tribunal Constitucional contra las objeciones de la Corte Interamericana de Justicia. Aquí hay todo un operativo que está andando y no debemos permitir esto. Presidente Kuczynski, uno de los documentos que han sido radicados por los congresistas opositores y que es el elemento para llegar a la audiencia de hoy, dice que usted habría incumplido el artículo 126 de la Constitución peruana, porque usted fue ministro de Economía y Finanzas, que fue presidente del Consejo de Ministros, y habría recibido, habría ejercido actividad lucrativa y habría intervenido en dirección o gestión de empresas o asociaciones por cuenta del tema de la concesionaria Transbase Olmos a través de la empresa Westfield Limited. No, todo eso lo vamos a contestar hoy. Es una mala interpretación de la situación y yo estoy absolutamente confiado que podré dar una explicación muy clara en las próximas horas. Mire, me tengo que preparar para irme en un rato al Congreso con la gente de la OEA que está viniendo a observar esto, o sea que yo les deseo todo lo mejor a Blu Radio y tenemos que terminar esta entrevista. Presidente, yo quisiera con su venia hacerle la última pregunta. Esas son declaraciones de último minuto. Sí, pero él casi casi está seguro que no lo vacan, ¿no? Dice que no tiene la oposición los 8 o los 37 votos, no los tiene. Bueno, tiene derecho a ser optimista, ¿no? Pero sin duda nadie puede decir nada a estas alturas, una mayoría aplastante de 72 votos es importante para cualquier votación. Pero aquí lo importante es las señales que estamos dejando. Y es por eso que el presidente ha pedido que esté presente en la OEA. Algunos con resistencia de la oposición dicen, no, pero hemos cumplido con el plazo de tres días, ya te den 10 y dimos cuenta en una sesión y después se aprobó en otra. No se pasen, pues. O sea, el día viernes, normalmente cuando interpela a un ministro, ¿qué cosa ocurre? Un jueves que es pleno de sesión, se da cuenta y el siguiente jueves se vota la moción. Eso es normal, es lo que dice el reglamento. ¿Qué hicieron? El viernes en la mañana se dio cuenta y en la tarde se votó. Entonces la pregunta ante toda la opinión pública es, ¿cuál es el apuro? ¿Dónde está el incendio para que tengamos que actuar de esa manera? La oposición principalmente es fujimorista y aprista. Así es. No, el Frente Amplio también ha ido muy fuerte en este tema. Consideran que es intolerable la permanencia en el cargo del presidente por las razones que ellos exponen. Pero, ¿qué va a ocurrir, ministro Abruz, si finalmente tienen los 87 votos? ¿Cómo opera el anuncio que ha hecho el presidente? ¿Ustedes en el Ejecutivo, cómo van a actuar? Antes de eso, quisiera decirte que por más que les parezca intolerable o intolerable, todo el mundo tiene derecho a la debida defensa. Y no puede ser posible que en cinco días, es decir, a nadie se le condena en cinco días, en cinco días tú saques a un presidente de la República elegido por voto popular. Eso está mal. Y ahí se han quedado desnudos todos aquellos que tienen una vena autoritaria. Ahora, el día después, efectivamente nadie sabe cuáles sean los votos hacia un lado y hacia el otro. Nosotros confiamos en que primará la prudencia y que bancadas como el Frente Amplio, que además son bancadas la izquierda en general, con la cual uno puede tener muchas discrepancias. Generalmente son gente que respeta mucho el tema de los derechos individuales y los derechos humanos y esperamos que en este caso hagan lo propio. Si eso no ocurriera es todo un campo de especulación. Efectivamente, ninguno de nosotros nos gustaría quedarnos en un gobierno que va a terminar siendo jalado de las narices por una mayoría autoritaria y prepotente. Esa es una decisión que tomarán los vicepresidentes. Pero queda clarísimo que estamos ante una mayoría que en efecto quiera cortar los plazos constitucionales y que no está respetando el debido proceso. Pero el pueblo no sentiría... Perdón, Ismael, y solo termino por mi parte con esto. El pueblo no sentiría que hay un caos desatado en el cual gobierno de oposición no solamente no se pone de acuerdo y va a caer a un presidente, sino que el Perú se queda sin gobierno. Mira, el pueblo está clarísimo. El mensaje del pueblo es váyanse todos. Aquí no está diciendo que se vaya a cuchillo y no más. La última encuesta es jefe K. El mensaje es claro, váyanse todos. Que convoquen elecciones generales. Así que si ellos creen que están quedando bañaditos en agua bendita, están equivocados. No, acá pierden todos. Están quedando igual o peor de perjudicados. Entonces aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Nos estamos incendiando, echando gasolina e incendiándonos todos públicamente. Tiene que haber un acuerdo por la gubernabilidad. Las fuerzas políticas tienen que estar a la altura de las circunstancias y saber que no están manejando una bodega ni una chincana, están manejando un país y el destino de millones de personas. Y si aquí no tomamos todos una actitud responsable y positiva, pues dediquémonos a otra cosa. Pero ahora estaba, ministro, usted hablando, y lo habla el presidente también de manera muy dura, que estamos ante una dictadura que quiere tumbarse a una democracia elegida por el voto popular. Pero todos hablamos de eso y nos victimizamos. Y sí que no podemos ceder ante la dictadura. Pero ¿y qué hacemos con el otro tema? Que son los indicios donde el presidente presuntamente está involucrado en un caso tremendo de corrupción. Estamos intentando hablar solo de dictadura. ¿Y qué hacemos con el otro tema? Yo reconozco que hay cosas que el presidente pudo haber hecho en el pasado que hubieran dado una imagen de mayor transparencia. Y efectivamente una empresa suya personal, donde se habrían depositado fondos de esta empresa, no es la mejor señal de transparencia. Debo también decir que hay indicios que me llegan a pensar de que eso no era nada ilegítimo. Primero, nadie recibe coimas en tu cuenta personal. Eso no es la forma de actuar de un corrupto. En segundo lugar, tú no pagas impuestos sobre esa coima. En tercer lugar, el que supuestamente habría dado la coima, Marcelo Odebrecht, declara que el presidente Kuczyki era una piedra en el zapato. O sea, ni siquiera dijo, oye, él los ayudaba. No, no, era una piedra en el zapato. Entonces, siendo un hecho poco transparente, y reconozco y creo que debe investigarse, también reconozco que todos los indicios indican que no había ahí plata negra, ni pago de un favor o cosa parecida. No son los indicios que te dejan cuando hay una operación y una corrupción. La fe...